Solo quien no confía en su pueblo se aferra al poder, cree que nadie más puede sustituirlo. La reelección es un mal de la soberbia, no a la reelección presidencial. Nueve pilares para la construcción de sociedades más democráticas es la campaña que ha iniciado la Fundación Violeta Barrios en Nuestra Nación, explica su directora Cristiana Chamorro. No hay dictaduras eternas y que los sueños de una Nicaragua en libertad están eternizados en esa conciencia de generaciones, es que lanzamos esta campaña de los nueve pilares de la democracia, los nueve pilares de la concepción de la república que tenía Pedro Joaquín Chamorro y que luego triunfó en la democracia de Violeta Chamorro en 1990. Realizamos este trabajo para compartir con ustedes esa herencia política, para compartirla con todos los nicaragüenses y de una manera gráfica y sencilla transmitir este legado de una lucha de siglo por la democracia, por la paz y el desarrollo. Nuestro objetivo es contribuir al entendimiento de esa república que aspiramos, la misma que mi madre Violeta Chamorro trató de fundar recogiendo la bandera de Pedro Joaquín Chamorro. Lo hacemos para ir consolidando esa conciencia de los nicaragüenses de una forma clara y que sirva de base para cualquier programa que tengamos de transformación de Nicaragua hacia la democracia, hacia nuestra libertad, el progreso y la justicia social. Las libertades públicas y el pluralismo político son algunos de los ejes democráticos que enriquecen a las sociedades a punta chamorro. Nos motiva recordar que estos nueve pilares representan la lucha titánica no solo de Pedro Joaquín y Violeta Chamorro, sino de generaciones, miles de generaciones que han muerto por esta causa y por los mártires de abril del 2018 a quienes queremos dedicar estos nueve pilares y honrarlos su memoria de esta forma. Como bien se dice, el orden de los factores no altera el producto en estos nueve pilares de la democracia. Pero uno de ellos, el primero, es el de la libertad de expresión. Pedro Joaquín Chamorro y nosotros hemos crecido creyendo que la primera de todas las libertades es la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay libertad e incluso se disminuye el derecho a la vida. No concebimos el ejercicio de otros derechos sin la libertad de movilizarnos, de participar y de expresarnos en plena libertad. Otro pilar de Pedro Joaquín Chamorro era el pluralismo político. Creíamos que la organización o militancia en partidos políticos es un derecho humano, que hay que abrir espacios para el diálogo, para el entendimiento y el consenso y de esa manera lograr la gran unidad que en este momento necesitamos para volver a tener democracia en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.